Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí desde la NASA Pumuscore to the moon chicos, hoy traemos nuevos SBCs, traemos sobres de 100.000, traemos contenido de calidad Así que espero que sea agradecido con un like y una suscripción si os gusta el contenido chicos Venimos muy potentes desde la NASA y vengo para seguir siendo el rey del SBC chicos Si, 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 tengo todos los SBCs a falta de dos que los voy a culminar ahora mismo Porque de los cuatro que traigo hay dos que ya están hechos, así que bueno Vamos al lío chicos, vamos a darle caña, vamos a ver si nos salen cositas en los sobres de 100.000 Y ya os digo, os traigo estos SBCs porque es que son muy buenos los jugadores que han puesto, son muy buenos Así que vamos allá Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código Pumus tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com Con el código Pumus te dan 20% más de puntos Bueno chicos, nos quedan por hacer a Lázaro y Tabsoba Los otros son Cruze y Douglas Costa Os tengo que decir que Douglas Costa ya lo he probado Descomunal, descomunal, pero bueno Impresionante, a otro nivel No os abriré los sobres de los SBCs porque eso lo dejamos para los directos Ya sabéis que casi cada día, bueno hay veces que fallo algún día Pero normalmente cada día a las 10 y media en la plataforma morada Estoy haciendo directos que tenéis el enlace en la descripción Seguidme para estar ahí a tope Porque también no solo lo hacemos a las 10 y media de la mañana Sino que también los hacemos por la tarde Ya sabéis, os podéis venir, si tenéis Amazon Prime Pues os podéis suscribir gratuitamente Apoyáis al canal de la plataforma morada Y no solo eso, entráis en sorteo semanal que hago O sea, cada semana hay sorteo Sin fallar ni una Vale chicos, vamos con la segunda plantilla De este men Que lo quiero ver, lo quiero ver Porque, bueno, lo he visto Me he hecho spoiler Pero Este tío es Killers del Mundo Os va a gustar Es que os gusta Valentino Lázaro Es Killers del Mundo Vais a ser unos ginchos, unos sinvergüenzas Los cuales nos vais a destruir con sus skills Y vais a marearme Y me voy a quedar con la cabeza Canteada para atrás Así con los ojos Y me voy a quedar todo loco Este men Tiene una pintarra Que flipas Es que Con la 5-3-2 Siendo ya carrilero directamente No le tienes que cambiar ni la posición Este tío subiendo por la banda Poniéndole avance Tiene que ser, bueno, bueno Descomunal Porque es que tiene tiro Es que tiene tiro Y volea es 97, eh Posicionamiento en ataque 93 Que es más extremo que lateral 5 de skills 3 de pierna mala Que no lo he dicho Eso bueno Bueno Es diestro, ¿no? Sí Vale, vale Alto, alto Sube y baja Que flipas Tiene el pase bastante decente El regate 91 de agilidad 92 de regates Con postura 88 Está muy, muy bien No tiene precisión de cabeza Ni salto Pero oye ¿Cuánto mide? 1,80 Cuidado que está A ver Con el alto, alto Yo no lo recomendaría Para los inventores De laterales De centrales Yo no lo pondría Pero Pero tiene pintada Tiene pintada Tiene pintada Me gusta bastante Este men El desafío De De Rusilion Me lo voy a hacer Con este men Seguramente sea con este Con el que haga los goles O las asistencias Que hay que hacer con defensas Así que Maravilloso Y luego tenemos A El dios De los centrales Tapsova Ahora veremos Sudesto No sé si son 400 entre los dos Más o menos Está bueno 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 No está mal No está mal Normalmente Ahora tenemos muchos jugadores Así que se pueden hacer Ahorrándote unas cuantas monedas Que ya sabéis Que bueno Yo creo que el más tocho Que van a sacar de SBC De la Bundes Va a ser Tapsova No sé si sacarán Algunos así Más Bueno Cuidado con los flashbacks Porque los están sacando Muy buenos Quitando la Premier Que fue un evento Malísimo Tanto el de la Santander Como el de la Bundes Está siendo brutal 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 Es impresionante Vale Y vamos con el último El más caro de todos 86 de valoración Bueno Piden un TOTS Bueno no No piden un TOTS Este es que lo he copiado No me gusta poner los TOTS Pero bueno El Fajir este Es que sale mucho Muy pesado Muy pesado Vale Nos lo quitamos de encima Chicos Tenemos A Edmond Tapsova Y ¿Qué queréis que os diga? Brutality Brutality Seguro que fallará algo La agilidad Pero claro Es que no le van a poner 99 de agilidad A un central Con 92 de media Con 89 de ritmo Con ese físico Se lo pusieron al portugués De Este de la cuarta Inglesa O tercera inglesa Algo así Pero a este men Es que tiene 86 Es que está muy bien Está muy bien chicos Esto es Esto es un lateral Convertido en central Por el juego Básicamente No que en la realidad Lo sea Velocidad 92 Aceleración 85 Está muy muy bien Tiene potencia de tiro 93 Madre mía Visión Pase corto 99 Y pase largo 99 Chicos O sea Saca el balón Que flipas O sea Saca el balón Que flipas Eso que no tiene tanta Tanta visión Pero el pase Es asegurado Con este men Es asegurado El regate muy bien Porque tiene 99 anticipación Con postura 99 Regate es 80 Es que está muy bien Tío Capaz de tener 4 de skills Defensa brutal 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 Y el físico Brutal Le falla la resistencia Pero bueno Normal en ataque Alton defensa No le falla Perfecto Cabezozo poderoso Impresionante chicos Además te va a subir A los córner Y te los va a rematar Con 1.92 De estatura Ojito Así que nada Maravilloso Os voy a dejar Con Douglas Costa Y con Kruse Que también me los hice Y abrimos los sobres De 100k Bueno chicos Pues vamos con Max Kruse Nos queda por entregar Esta plantilla De 85 Con un touch O un if Vale La entregamos Y conseguimos A más Kruse Tots Moments Bueno Tiene ritmo Tiene ritmo No es la divina papaya Este hombre Pero bueno Ahí está Tira tú Que te va Como va Del Union Berlin 92 de tiro La verdad Que el tiro Es espectacular ¿Cómo irá Este Hambo? A ver Agilidad Hay que mirar la agilidad 85F F Con motor Pero F F Tiro brutal Muy normalito Muy normalito Tremendo Douglas Costa Que nos vamos a hacer Tengo unas plantillas preparadísimas La primera pide en valoración 83 jugadores del Piemonte Calcio Entregamos a Morata Álvaro Morata Desde pequeñito Álvaro Morata Fue del Piemonte Calcio Aunque No existiese Cuando era pequeño Él era del Piemonte Calcio Da igual del equipo que sea El señor Álvaro Morata Del Piemonte Calcio A tope de power ¿Vale? Vale Guardamos Vamos a por otro La segunda plantilla 84 valoración Y piden un TOTS O IF Menos mal que ya empiezan a pedir TOTS Porque es que si no con los IF Es que no damos abasto 84 Un jugador de Brasil Hemos puesto varios Y un TOTS ¿Vale? Perfecto Maravilloso Sensual Y amoroso Esto es como un osito Chicos Es como un osito Nos abriza Nos abraza Nos abriza Y vamos con la última La más cara Y no menos importante 87 de valoración Un TOTS Y un jugador de la serie A En este caso Calidu Colibali Tremendo jugadorazo Y lo demás 86 de valoración Con 65 de química The last one Come on Y tenemos sobremezcla De jugadores únicos Y conseguimos A este esplendoroso Maravilloso Y excitante Douglas Costa Que con que vaya La mitad de bien Que va Coutinho Flying in the sky Aunque no tenga compostura Pero bueno Es igual La compostura son los padres Chicos Lo importante Agility Que bonita Que bonita Carta Douglas Ahora va a salir así Son muy pesados Los flashbacks Se ve que todos son ancianos Pero Tremenda cartaza De Douglas Costa Boom Maravilloso Vamos a ver Sus estadísticas Brutal 5 de skills 1.72 El ritmo Perfectísimo El tiro Definición F El pase Muy bueno Excepto el largo Tiene buenos centros Aunque bueno Si le pego a la derecha Agilidad bien Equilibrio bien Con postura poca Pero tiene mucho regate Tiene mucho contacto de balón Anticipación Bueno El físico Bien No está mal No está mal Vale chicos Ya estamos por acá Douglas Costa Mil por mil Recomendable O ya os lo digo Y crucero Crucero No os lo hagáis Porque bueno Es un tronco Vale El primero no camina F en el chat Chicos Lo podéis poner F Una F bien grande En los comentarios Chicos Quiero Fs Esas Fs Espero que estén siendo Bastante bonitas Pero con amor No un F De alegría Con amor Para apoyarme En este Jue Otra F Ay 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 Que ni paneles Chicos Ay Me dan 6 Algo puede caer No Madre mía Un if Antiguamente Antiguamente Podrías decir Cuando abrías Sobres de 100k Algo va a caer Seguro Ahora no No lo digas No lo digas No O sea Les mola Les mola Que Suframos Abriendo estos sobres A ver A ver Les mola mucho Demasiado Otro if Chicos Otro if Pues bueno Que me importa Oye En serio Esto está siendo serio Chicos Bueno Otro if Brecalo Tío Están efectuosos 5 sobres 0 caminantes Es que ni un Berratti Ponme un Berratti Aquí por lo menos Madre de Dios Chicos Otro if Se han bugueado Chicos Estos me los tienen que devolver En algún lado Yo creo que esto es broma Maravilloso La vida es maravillosa Dices bueno Bueno Caminante Kulibani Maravilloso Mané no Que mané En 90 Y ya se entrega Y todo Así que mané Bueno Ni un Kulibani Y el último chicos Ya veis 8 sobrecitos De 100.000 GG World Project Camina el último Chicos Y es icono Es icono Prime Moments Es icono Prime Moments Ahí está Marco Van Basten Prime Moments Madre mía Loco Esto Esto es increíble O sea Sin más Me sale un icono Prime Moments Otro eh Esta semana En 3 o 4 días Llevo 3 Desde el jueves Si no me equivoco Vamos a ver Vamos a ver que viene detrás Oye Bueno Que vale esto Nada 200 y poco Bueno Un icono Prime Moments Chicos Más para la colección Pues nada Dejad un like Suscribiros Y nos vemos Y nos vemos en la próxima Chao 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3